Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sigue la tensión en Venezuela, ya son 29 los fallecidos durante 5 semanas de protestas y disturbios. Esta vez fue un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, quien recibió un disparo en la cabeza durante las manifestaciones de ayer en la ciudad de Maracay. Además, la Plaza Altamira, sede de los últimos enfrentamientos entre estudiantes y policías, amaneció cercada por cientos de militares que portaban armas largas. Para el día de hoy se convocaron marchas hacia todas las fiscalías del país en reclamo de la liberación de los presos políticos. Por su parte, los Estados Unidos insistieron en la presencia de un mediador para resolver la tensión entre la oposición y el gobierno, mientras que Air Canadá anunció la suspensión de sus vuelos hacia Caracas por razones de seguridad.